Música Cuentan las leyendas que un cachito de cielo se quiso morir en la tierra Cuentan que las viejas se apostaban la tarde jugando a la brisca pesetas Cuentan que en la era se trillaban con yunta las penas Se esquilaba en la cuadra tijera, no importaba la ausencia del dueño en las casas ajenas Esclavo de lo que tú dices, dueño de lo que te callas La esencia del sentimiento se forjó en aquella fragua Y agarrado a un clavo ardiendo despertaste en mi mirada Derramando los recuerdos que te queman las entrañas ¿Dónde se quedó el amanecer? Pequeño forágido Triste a ver el sol atardecer, brindando y alaridos Los nervios que siguen a flor de piel la esperanza en sus vidas Cuentan vencisqueras, disfrazando el sudor en candelas Con el humo saliendo valiente por sus chimeneas El calor de la nombre la huelga Cuentan las ateras, que su patria no tuvo fronteras Que las flores no solo salían en sus primaveras Por bandera, tierra patadera Por bandera, tierra patadera Por bandera, tierra patadera ¿Dónde se quedó el amanecer? Pequeño forágido Fuiste a ver el sol atardecer, brindando y alaridos Los nervios que siguen a flor de piel la esperanza en sus vidas ¿Dónde se quedó el amanecer? Pequeño forágido Fuiste a ver el sol atardecer, brindando y alaridos Los nervios que siguen a flor de piel la esperanza en sus vidas ¡Ey!